Fuerza Navar Porque en tus gloriosas filas se han formado hombres honestos Para defender la patria y nuestro mar territorial Camelí está presente como signo de tu historia Rafael Morán Valverde siempre en la fuerza naval Fuerza naval Hoy te expreso mi amor Todo Ecuador Sabe de tu valor Sea por aire, mar o tierra Siempre estamos en alerta La marina tiene buques Submarinos, misileras Helicópteros, aviones Un hermoso buque escuela Batallón de desembarco Y patrullas de comandos Tiene infantes, hombres, rana También paracaidistas La grandiosa banda blanca Todo esto es fuerza naval Todo esto es fuerza naval De mi patria Ecuador Todo esto es fuerza naval Tiene infantes Y no se puede matar No se puede matar Esa es la verdad Y no se puede matar Simplemente Tiene infantes